Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Mucha atención Hace unos instantes han detenido a Jorge Castellano Jorge Castellano, hijo de el desaparecido exalcalde de la capital Último momento El doctor Castellano De acuerdo a la información que tenemos a él Lo han detenido por apropiación indebida Falsificación de documentos y usurpación de título También nos ha llegado aquí A la información que tenemos Juzgado de letras de la sección judicial Daniel Paraíso Señor jefe departamental De la UD número 7 Daniel Paraíso Con instrucciones de este juzgado De letras De la seccional judicial de la ciudad de Daní Departamento del Paraíso Sírvase ordenar a quien corresponda La inmediata captura Del señor Jorge Arturo Castellano Por suponerlo responsable de los delitos de estafa Usurpación de título y apropiación indebida En perjuicio dan el nombre de la señora El imputado tiene los siguientes características Y da la característica de la persona El número de tarjeta de identidad También tenemos otro documento que dice Comayagüela MDC Martes 20 de agosto del año 2019 Departamento contra delitos comunes El ministerio público Daniel Paraíso Sirva la presente Para brindar la información solicitada Habiéndose evacuado El proceso de investigación Que efectuó El departamento De infotecnología Le informamos Que el señor Jorge Arturo Castellano Reyes No se encuentra inscrito En la base De datos Que custodia El colegio de abogados de Honduras Dos Le pertenece El abogado José Olivio Rodríguez Vázquez Se encuentra inscrito En Honorable Colegio de Abogados De Honduras Bajo el número De colegiación Dan el número de colegiación Inscrito Desde el 5 de diciembre Del año 1996 Número de identidad Tal Es decir Él andaba Con los sellos Del abogado José Olivio Rodríguez Vázquez Pero él decía Que le pertenecían a él Y que él era abogado Y también por esto Se le está Deteniendo Usupaba El número de colegiación Del magistrado Olivio Rodríguez Y de acuerdo A información Que nos mandan Él es sospechoso De haber estafado A muchas personas Pero mucha atención También a este informe De último momento Mucha atención El número de colegiación El número de colegiación El número de colegiación